Lunes 23 de julio, el presidente de la república visita el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair y constata sus avances. Al día siguiente, ¿qué informó la prensa comercial sobre esto? Nada, casi nada. Para Diario El Universo, la noticia del día fue que más de 5.000 sancionados en un mes por velocidad y algo tan importante como Coca-Codo Sinclair no mereció ni una sola letra. Lo mismo para Diario El Comercio y Diario La Hora. Diarios para los que nunca existió el recorrido del presidente al proyecto hidroeléctrico. ¿La prensa mercantilista se puso de acuerdo para omitir este importante hecho? Parece que sí. Porque el periódico que informó tan solo a través de una fotografía, el diario Hoy lo hizo para cuestionar y anunciar supuestas irregularidades. Nadie sabe qué pasa en Coca-Codo. Coca-Codo. Seis informes develaron problemas. Nada más. Nada se dijo de los avances significativos que se registran en la mayor inversión en la historia del país. Y el mismo Diario Hoy, a día seguido, anuncia que el legislador Cleber Jiménez presentó una denuncia por peculado. La gran noticia. El asambleísta Cleber Jiménez. El mismo que formó parte de una descarada mentira cuando aseguró ante la Fiscalía, nada menos que a través de una denuncia penal por genocidio, donde sostenía una barbaridad del 30S. Que el presidente Correa había estado en la UTE, Universidad Privada de la Ciudad de Quito, planificando el ataque al hospital y su rescate. En la denuncia penal presentada por Jiménez se lee, el presidente habría abandonado el hospital para dirigirse al Instituto Tecnológico Equinoxial. Después de hacer algunas llamadas telefónicas, Alvarado se habría dirigido al Palacio de Gobierno en un vehículo no identificado, que no era ningún vehículo oficial. Mientras tanto, Rafael Correa habría regresado al hospital de la policía para esperar que llegue la ansiada hora del rescate del supuesto secuestro. El asambleísta Jiménez denunció al presidente por crímenes de lesa humanidad. El legislador que acusa de todo y, por tanto, el favorito de ciertos medios de comunicación mercantilistas. Estos medios que, evidentemente, no quieren que haya una ley de comunicación para seguir informando lo que dictan sus intereses, para omitir, como hoy, el avance de una obra monumental, como es Coca-Codo Sinclair. La mayor inversión en la historia del país que quiere ser boicoteada por descalificados como Cleber Jiménez, con la anuencia de los grandes medios mercantilistas. Ya basta de tanto engaño y de tanta manipulación.